A austeridad cueste lo que cueste ha sido el mantra del gobierno alemán desde hace más de una década y así se mantiene en el proyecto de ley de presupuesto para 2020. Pero hemos aprovechado nuestro margen de acción, es un presupuesto expansivo que incluye muchas inversiones y decisiones a futuro y está bien que así sea porque nos encontramos ante grandes desafíos. Schultz presentó un presupuesto federal con un gasto de 360.000 millones de euros. El 41% del presupuesto corresponde al gasto social, 45.000 millones de euros o el 12% va para defensa, el 8% para transporte e infraestructura digital. Alemania ha sido blanco de fuertes críticas de sus socios en el mundo por no gastar más. Desde mi punto de vista es fundamental contar con esta base financiera sólida para estar en condiciones de reaccionar con muchos miles de millones de euros y Alemania y Europa sufrieran efectivamente una crisis económica. Llegado el caso, lo haremos. La oposición de izquierda lo ve de otro modo. Es absolutamente irresponsable. Schultz dice alegremente que para tomar medidas vamos a esperar a que la crisis sea grave de verdad. Pero ya tenemos una economía con números a la baja y también vemos que con esta estrategia de superávit, de exportaciones, solo nos hemos puesto en contra a nuestros socios europeos. Los verdes, por su parte, creen que se debería adquirir deuda nueva e invertir en la protección del medio ambiente. No endeudarse no puede ser un fin en sí mismo. Necesitamos un presupuesto verde. Tenemos que ahorrar e invertir al mismo tiempo. Invertir significa crear un gran fondo de protección del clima, que además ayude a crear nuevos puestos de trabajo. El presupuesto alemán será aprobado oficialmente a fines de noviembre, probablemente después de ser sometido a algunas modificaciones.